fanáticos bienvenidos una vez más al segmento de entrevistas con maile pues hoy me acompaña el jinete líder de la estadística dominicana carlos de león bienvenido carlos como te encuentras me encuentro muy bien gracias por darme un espacio más en tu entrevista no feliz como siempre de contar con tu presencia aquí en este espacio pues carlos para el carter del día sábado 29 de octubre a celebrarse aquí en el hipódromo quinto centenario el cartel número 88 cuentas con tres compromisos hablemos un poco brevemente de cada uno de ellos comienzas en la segunda competencia tiene la gran oportunidad con el ejemplar glorioso b de les hablo moisés demetrio correa bajo sus entrenamientos hablar un poco sobre este ejemplar al debutar llegó en la segunda posición estuvo un tiempito descansando vuelve a aparecer que esperas para esta carrera sobre este ejemplar sabemos que compite con más que todo con bastantes debutantes que nos puede decir si este el ejemplar glorioso b tuvo una pequeña un pequeño descanso después de después del debut lo hizo muy bien llegando en el segundo lugar este anda en excelentes condiciones él es un ejemplar que será detrás del paso correrá muy bien detrás del paso y la distancia a mí 100 metros creo que no es tan favorable pero me gusta bastante yo sé que él me va a responder los últimos metros finales así es en su anterior debutó en una distancia de mil metros sí 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 y ya cuando quiso calentar ya era tarde ya era tarde pues pasamos a tu siguiente compromiso es en la cuarta competencia tienes la gran oportunidad con el ejemplar champola un ejemplar que ha sorprendido bastante ha demostrado bastante potencial ha ganado en sus últimas bueno una llegó empate en la primera posición después de allí volvió a ganar se la vuelven a dar tiene bastante opción a mi parecer en la carrera cuéntanos un poco ya que lo conoces a su perfección cómo se encuentra champola y champola es otra llevo también que me ha entendido súper bien con ella y no hay tanto que hablar para champola me gusta como niña champola así es pues tu siguiente compromiso y último de la tarde del día sábado es en la quinta competencia la carrera estelar el clásico fanático hípico tienes la gran oportunidad también con el ejemplar room cammy room de les hablo prica vladimir reyes bajo sus entrenamientos háblanos un poco sobre esta yegua sabemos que la conoces a su perfección ha tenido la oportunidad ya de ganarla varias veces compite contra yo mambo nuevamente el año pasado en un pequeño duelo allí también pero ganó yo mambo ahora cuéntanos cómo te preparas para esta carrera una distancia de mil setecientos metros cómo se encuentra este ejemplar y cómo ves para ganar esta carrera del día de mañana bueno run cammy room es una lleva que yo me entendido bastante con ella este mañana esperamos una buena salida y el reto con el favor de dios todo saldrá bien una lleva velocita corre con el empergio mambo bueno que hay profil y demás ejemplares que ella haya dominado y se enfrenta como me dijiste con yo mambo el año pasado tuvieron un duelo me lo ganó pero yo creo que este año me toca este año me toca si dios lo permite y la llevo anda en excelente condiciones está súper bien confío mucho en mi llevo para el día de mañana así es pues de tus tres compromisos cuál te gusta para ganar como te dije me gusta mucho que lo de eso ve sé que él me va a responder bien ahora reapareciendo champola me gusta como línea igual que run cammy room son mis dos líneas de mañana así es bueno fanáticos ya escucharon los datos del jinete carlos de león carlos quiero aprovechar la oportunidad de felicitarte el pasado martes obtuviste tres victorias incluyendo la carrera de maremoto p quien abre paso también para representar a república dominicana en la serie del caribe allá en venezuela cuéntanos un poco sobre esa experiencia cómo sientes ese ejemplar que puede tiene la gran oportunidad de representar a república dominicana fuera de su país mira maremoto p es una lleva que tiene mucho potencial una lleva que lo ha demostrado todo en la pista este lo hace muy bien alante de atrás también lo hace súper bien es más cuando va la delantera se mueve mejor y lo que hay que pedirle a dios que esté bien en salud para que pueda llegar y pueda hacer un buen papel y representar en otro país la república dominicana yo sé que ella es un buen papel así es bueno muchísimas gracias carlos encantada encantada como siempre de contar con tu presencia aquí en este espacio y ya sabes fanático no puede dejar de venir y darse cita aquí en el hipódromo quinto centenario donde vamos a disfrutar del clásico fanático bíblico no se lo pueden perder gracias 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 gracias